Pocas cosas me dan miedo y una de ellas es perder la luz de tu mirada Vine a buscarte porque yo sueño contigo y no pienso echarte al olvido esta vez Voy a amarrarme como un velero a tu boca y hasta que te vuelvas loca lo haré Voy a llover sobre todo